Las bajas temperaturas han provocado precipitaciones sólidas en la zona de Quispicanchi, las alturas de Quispicanchi, así como también en Espinar, Condoroma y las alturas de Chumbivilgas. Frente a eso ya se están recibiendo los sedanes correspondientes para poder brindar el apoyo humanitario referido a este tipo de evento que es la baja temperatura de las heladas. Pero por otro lado ya anteriormente el gobierno regional ha hecho llegar a 31 distritos y a sus comunidades bienes de preparación, es decir, antes de prevención, con lo cual se va aliviando y reduciendo los riesgos que presenten nuestras comunidades campesinas. También el plan nacional del gobierno central también se está ya distribuyendo. Ahorita acabamos de visitar a Agro Rural, donde se han entregado ya a todas las provincias, a los 25 distritos que tiene el gobierno nacional. Y el gobierno regional tiene a 31 distritos que, mancomunadamente, ahora ya tenemos una coordinación. En el COER se reúnen todos los miércoles a las 4 de la tarde todas las instituciones del gobierno nacional. Ahí bajo la dirección del señor prefecto se toman los acuerdos y los informes respectivos para que llegue a tiempo esta ayuda porque ya estamos en plena vigencia de las bajas temperaturas. Por ejemplo, en Chalua tenemos en el sector de Chumbivilcas las alturas de Huamangripa, que pertenecen al distrito de Santo Tomás, de Alcavillaca, en ese sector, Alcavistoria, perdón, así mismo en Condoroma, por el otro lado, y por Quispicanches, en el mismo Congate, Carguayo, donde en las comunidades altas han sufrido hasta 10 centímetros de aglomeración de nieve, de nevada, pero felizmente ya pasó estos días y estamos en mejores condiciones el día de hoy.